¡Aro! ¡Papá! ¡Dime, mi amor! ¡Dime, mi amor! ¡Dime, mi amor! ¡Dime! ¡Hola, Tete! ¡Cállate ahí, cállate! ¡Que te voy a peinar! ¡Habla con papi! Tete, ¿cómo estás, mamá? ¡Aro! ¡Todo! ¡Aro, le dime! ¡Aro, justo te estás hablando! ¡Cucha! ¡Pero yo te estoy hablando, mamá! ¡Papá! ¡Dime, Chichi! ¡Dime, negra preciosa! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Te amo mucho, Titi! ¿Cómo tú estás? ¡Mamá! ¿Para dónde tú vas? Eh, Titi ¿Para dónde? Te voy a poner a la lona de él ¿Para dónde tú vas, cosa preciosa? ¿Para dónde va esa negra tan bonita que la están peinando? Eh Dime, dime, Titi ¿Tú quieres manzana, mamá? Mamá ¿Quieres manzana? Mamá ¿Eh? Claro, no, no, mami Cosa Eh, Tila ¿Eh? Pasa, no lo ven, el control, ven Dime Tila ¿Tú quieres manzana? No ¿Quieres manzana? Sí ¿Sí? No ¿Sí? Papá ¿Qué te bañaste? ¿Te bañaste, Titi? ¿Te bañaste? Sí ¿Sí? Pero mi Titi se baña mucho Mi Titi se baña mucho ¿Cómo fue? En español Que no entendí Y ya Y ya Titi Besa Besa mano a papá 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 Y papá Está comiendo manzana ¿Tú quieres manzana? ¿Tú quieres mamá? No 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 Y ya tú desayunas Papá Titi Ya tú desayunaste Ya Si desayunaste No 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 ¿Tú no desayunaste todavía? No Sí 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 Titi, dame un mua. Dame un mua. Dalo mua, papa, Titi. Dalo mua, papa. No, 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 te pe noipo. Dame un mua. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aro. Hola, mamá. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? No, que me está llenando la... ¿Qué pasó, papá? Aro. ¿Tienes jugo? Dame un mua. Digo. Titi. Dice, dicao, papá. Negra, dicao, papá. Papá se va a enojar contigo porque tú no me quieres hacer caso, tú no me quieres hacer coro. No, 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 no. Oíste. ¿Tú me escuchaste? ¿Qué sí me... ¿Qué sí me escuchaste? ¿Qué sí me escuchaste? Mamá, papá. ¿Pero qué te están peinando, mamá? Dí... Dí, chao, papá. Dí, adiós. Dí, adiós, papá. Dí, chao. Aro. Dí, chao, papá. ¿Qué sí me escuchaste, papá? Pero allá le está, allá abajo está. Bebé, dime. Dime, mocosa. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué es lo que le están haciendo a esa negra tan preciosa? Dime, ¿qué es lo que te están haciendo, more? ¿Qué es lo que te están haciendo, mamá? Dime. Titi. ¿Cómo tú estás? Papá. Eh, mamá. Como tú estás. Es que yo no te entiendo que es lo que tú hablas, mamá. ¿Qué es lo que tú dices? Tú hablas un idioma raro ahí que yo no entiendo. No te muevas Negra Chao 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 Te amo Titi, te amo Tú oye, te amo Te amo Dime Si Si, si, chao papá Di chao papá Papá Mamá Eh Papá Eh Papá 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 Negra Chao 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 Yo me lo pongo papá Esto se va para donde la abuela, ¿verdad? Papá No, no papá Titi Di bendición papá Mira bella Pégate el zapato ahí No Ven a ponértelo yo No, que no es que estoy tarde Dios No, no papá 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 No me está gustando esa cosa tú ¿Quieres salir? No, no papá ¿Gi chichi? No, chichi No, chichi Date tranquila chichi Que pa Llévate a salir Que te van a llevar pa donde la nona ¿Tú no quieres ir a ver a la nona? Eh ¿No quieres ver a la nora, mi negra? ¿Por qué está haciendo frío? Cuando está haciendo frío, ella se pone así que no quiere salir. Mi tití no quiere salir para ningún lado. ¿Por qué, tití, tú no quieres salir para ningún lado, coja? Eh, mamá. Tití, mira. Papá te ama mucho, mucho. Oíste. Mucho. Sí. Sí. Aquí yo te amo, morto. Te amo muchísimo. Dime. Dime, amor. Y tú estás muy bonita, mamá. Yo lo estoy viendo. Que tú estás muy... Oye, ¿y ese gorrito que te están poniendo? Ese gorrito está muy precioso, mamá. Brava. Aguri. Aguri. Mira, papá. Yo me pongo mi charque. Yo me pongo mi abrigo, papá. Entra la mano ahí. Oye, tití. Tití. Tú estás muy linda. ¿Y para dónde que tú vas? ¿Para dónde que tú vas, tití? Eh. ¿Para dónde que tú vas? Me. ¿Eh? Ah, que tú vas pa' dónde, pa' dónde? Chao. Chao. Chao, papá. Di chao, papá. Di chao, papá. Concho, mamá. Esa morena está preciosa. Súpa la cabeza. Súpa la cabeza, mamá. Y tú, eso, trapo encima. Y tú, eso, trapo. Y tú, eso, trapo. Y todavía falta la sábana y el saco a pelo, amor. Bueno, ahí vos, güey. Bueno, está bien. ¿Qué? ¿Qué? Habla con papá. Chao. Habla con papá. Dile papá. Papá. Di chao, papá. Oye, tú estás grandísima, mamá. Dios te bendiga. Tú estás grandísima. Pásamelo, ven. Pásamelo. Pásamelo, ven. Pásamelo. Ven. Pásamelo. Te amo. Ah, Guri. Brava. Tú estás muy hermosa. Dios te bendiga. No. No. Cuenta. Uno. 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 Due. Tres. Cuatro. Cinco. Oye, ¿ya la papá sabe contar? No. Dile uno. Uno. Dos. Dos. No. Dos, mamá. Tres. Dos. Dile papi. Y ah. Eh. Eh. Tú te sabes la vocal, eh, Titi. Eh, bebé. No. No. Sí o no. Sí o no. Dime la verdad. Te sabes la vocal. Eh, bebé. No. 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 Papá. Papá. Dime, Titi. Titi. Eh. Titi. Chache. Titi. Titi. Ah. 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 Eh. 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 Chau. Chau. ¿Pá dónde va? Ay. ¿Pá dónde? No, pero me dejo. Se dejan mucho a los títulos. Que ya tú me lo tienes roto. Chau. Chau, mi negra preciosa. Papá. Dime. ¿Para dónde que tú vas? ¿Dónde? Ay, yo te loco a los títulos. Los títulos. Para dónde es la nona que yo voy, papá. ¿Eh? ¿Para dónde es la nona que yo voy? ¿Papá? 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 Dime, Aro Ven que yo estoy de este lado, mi amor Dime Dime cosas Dime cosas ¿De quién son esos tenis? ¿De quién son? ¿Son tuyos? ¿Eh? Aro, la dime Aro Chao, mamá Chao, negra preciosa Titi Mira, Aro, ven acá Viene ¿Eh? Viene, cua Ven acá Pero vete a este lado, papá, y no te ve No ¿Vos volváis entonces? Que ya no te veo acá, Chiti Papá Dime Tú lo volteaste ¿Eh? Papá Míralo ahí Espérate No 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 Bien, cua Ven acá Papá 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 Mami, pero que yo no te veo, Chiti Papá ¿Tú pausaste la llamada, cosa? Papá Dime Papá Dime Dios te bendiga Papá Dios te bendiga, mi amor ¿El qué? El qué? El qué, porque es que tú hablas un idioma raro ahí y eso no es italiano Papá Hola, mi teléfono es ahora que haga la mano Déjalo ahí Habla con papá, de ahí, ven Venga, ven Ufla Ahí, ven Habla con papá, de ahí Hola Te extraño mucho, quiero verte ¿Tú oye, bebé? Sí Sí Oye, mira Sí Y papá quiere verte Papá quiere cargarte Y date muchos besitos, muchos, muchos, muchos besitos Sí 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 Papá quiere date muchos abrazos, muchos besos Y mucho cariño ¿Qué es eso? Mira, deja estar sacando la mano con la garganta ¿Qué era eso, mamá? Un pantalón Un chita Un chita, chita Un chita, 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 ch Dime cosa Dime, negra de tu papá Oye Y papá te extraña mucho Papá te extraña mucho, mucho, mucho Papá, ¿quién le ves? Sí Sí ¿Y tú me extrañas? Eh Yo te extraño muchísimo Mi negra, de verdad que yo estoy loco Por verte Loquísimo por verte yo estoy Pausate la llamada, yo no te estoy viendo Apagaste la cámara, Titi Papá Dime cosa Negra, mira Yo te amo ¿Tú sabías? Sí Que yo te amo mucho, 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 mucho Esa mujer es preciosa ¿Qué tú comes? No ¿Eh? No sé No te veo ¿Qué comes? Dame Dame un chin, Titi Ay, Titi Ay, Titi Yo estoy muy lejos, Titi Yo no me lo puedo comer Tú estás lejos, Titi Yo no me lo puedo comer Chao Te amo Adiós 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 Adiós